La idea de esta, como cantor de aquí, daré un homenaje al señor Sergio Lago, quien fuera presidente en concreto de la Administración de la Cooperatura Telefónica de Nambú desde hace 11 años. En este momento acaba de llegar el señor Intendente Municipal, quien es el que quiere dar este cálido homenaje a su amigo. Estamos recibiendo entonces al Intendente Municipal de Malvinas, Argentina, al señor Jesús Tarivino. Acompañan al señor Intendente, el senador Roque Carivino. Y el secretario de Gobierno, el señor Miguel Arari. Vamos a proceder entonces al saliento de las bateras. La bandera nacional, a cargo del señor Intendente Jesús Tarivino. La bandera bonaerense, a cargo del síndico titular, señor José Jerez. Y la bandera cooperativista, por el señor Jorge Lago. La bandera cooperativista, por el señor Intendente Jesús Tarivino. La bandera cooperativista, por el señor Intendente Jesús Tarivino. La bandera cooperativista, por el señor Intendente Jesús Tarivino. La bandera cooperativista, por el señor Intendente Jesús Tarivino. La bandera cooperativista, por el señor Intendente Jesús Tarivino. La bandera cooperativista, por el señor Intendente Jesús Tarivino. Queremos agradecer la presencia en esta tarde a la Comisaría Primera de Granbur, a los bomberos voluntarios, al señor Facundo Jiménez, de la selección argentina de taekwondo, que fue responsable, que fue responsable en su momento por la cooperativa en el campeonato de Nueva Zelanda. Al coro Voces, de la cooperativa telefónica, con su profesor Ricardo Amarezca. Al ballet Incahuasi, del estudio Danzas, Jazmín. Ganadores del precoquín de Escobar. Al ballet del mismo estudio de adultos mayores, cuya profesora es Nora Montenegro. Agradecemos también a todos los centros de jubilados que nos acompañan. Unidos con amor, amigos de Amelia, Alegría de Vivir, Volver a Empezar, Medalla Milagrosa, Tercera Juventud, La Llave de la Felicidad, Grupo Solidario, La Nueva Senda, Unión y Fuerza y Bella Flor. Agradecemos también la presencia del presidente de la Cámara de Comercio, el señor Alberto Guzmán. Y a las doctoras Lorena Corbela y Mariela Ventrici, asesoras legales de la cooperativa telefónica de Granburgo. Muchas gracias por estar en esta tarde aquí. Bueno, no es fácil. Creo que no vale la pena que lo aclare. Debo reconocer que a lo largo de los 16 años de haber trabajado al lado del señor Segundo Lago, me ha tocado en varias oportunidades. Conducir eventos donde anunciábamos inauguraciones, proyectos, sueños. En realidad el orden sería presentar proyectos, sueños y en definitiva inaugurar todo lo que en realidad se había concretado. Esto realmente es tan terrible como querer descifrar el por qué todo junto se escribe separado. Y separado todo junto. El saber que cada vez que yo iniciaba el acto tenía que darle la palabra al presidente de la cooperativa, al señor Segundo Lago. A quien en los primeros momentos decía que digo, que hago, los primeros encuentros con tanta gente. Y yo le decía a Don Lago, hablo con el corazón. No hay nada mejor que hablar con el corazón porque de ahí salen las verdades, tal cual son. Y eso es lo que pienso hacer yo, hablar con el corazón. Pero tengo que hablar de dos personas, de un segundo lago como presidente de la cooperativa telefónica de Gran Burda, en cual tendría muchísimo para hablar. Para decirles que desde el año 2000 a la fecha, hasta hace 15 días apenas, ha sido en forma ininterrumpida el presidente del Consejo de Administración. donde hemos trabajado juntos en muchas cosas, donde no solo yo, obviamente, hablo en nombre de mucha gente, donde se han respetado sus ideas, sus sueños, sus proyectos, le ayudamos a realizarlos. Nos aconsejábamos mutuamente, cada uno desde su lugar de trabajo. Desde aquel entonces inauguró este predio, que era su sueño, darle a la gente de Gran Burino Gués un predio donde pudiera pasar un domingo, donde pudiera pasar sus vacaciones porque no podía hacerlo en otro lado. Después pensó en la enseñanza. Se creó Intergur Center, donde se daban cursos de todo lo que tiene que ver con informática, porque era el boom y el futuro. Hay que hacerlo, dijo. Y se hizo. Después pensó en chicos que no tenían dónde quedar cuando sus madres trabajaban y así creó su jardín maternal para chiquitos de 45 días a dos años. Después dijo, ¿qué hacemos cuando pasen los dos años? Bueno, creamos salita de dos, de tres, de cuatro. ¿Y dónde van a ir para hacer el preescolar? No van a encontrar escuela. Creamos el preescolar también, en el mismo lugar donde está el jardín, niños creciendo. Y qué pasa cuando terminan el preescolar, tienen que ir a la escuela primaria. Y esa fue una jugada muy fuerte, fue un desafío muy grande. Pero se llegó y se inauguró la escuela primaria, el Instituto de Enseñanza Primaria, doctor René Favaloro. Y vaya nombre que se le ha puesto a la institución. Pensó en todo. Pensó en la gente mayor. Dejó que se creara un centro de jubilados aquí, sin dejar de ayudar al resto de los centros de jubilados que hoy muchos de ellos están presentes. A nivel presidente de la cooperativa no ha dejado de ayudar nunca a las instituciones, a quien más la necesitara, a los comedores, a las escuelas públicas, por supuesto. A los centros de jubilados, a los bomberos, a la policía y a quien pidiera su ayuda. Todo lo que se ha hecho, el tener la flota propia de la cooperativa, el tener el plantel de gente, de los técnicos que salen a arreglar, donde se terciarizaba y había que pagarlo, pues bien, se tomó gente, se creó el propio equipo, se compró la flota, propiedad también de la cooperativa. Y así fue, recortando gastos y teniendo todo genuino de la cooperativa sin tener que pagarle a nadie de afuera. Llegó el momento donde la vivienda también se había hecho un poco la necesidad de la gente que lo rodeaba, de la gente que lo seguía y que estaba al lado de él porque se lo transmitía. Y cada cosa que le transmitían al presidente lo hacía carne. Y hasta que no lograba solucionarlo o poner un manto de agua fría dentro de esas necesidades, él no paraba. Tanto es así que teniendo un terreno enorme, propiedad de la cooperativa, ¿cómo podemos hacer para hacer viviendas? Porque tampoco es decir, hago viviendas, chasqueamos los dedos y salen las viviendas. Detrás de eso había mucho gasto también. Tampoco era cuestión de prometer y no poder cumplir. Por eso se llevó a un arreglo con el municipio donde ponemos el terreno y ustedes ponen la mano de obra en las viviendas, viviendas que ya están, creo que más del 70% habitadas, todavía faltan entregar muchas más, donde muchos asociados han cumplido el sueño de la casa propia, que no es poco decir. Y así podría seguir hablando del señor Lago como presidente de la cooperativa, pero creo que es menester hablar del señor Lago como persona. Porque tal vez muchos no lo conocieron como persona, lo conocían solo como presidente. Para todos nosotros no solo era el jefe. No era solo el que, junto con su equipo de trabajo, el consejo de administración, determinaba las tareas. Parece una frase tonta la que voy a decir, pero les juro por Dios que me sale del corazón y es cierta. Fue un papá. Yo creo que Jorge, Omar y Adriana no son solo tres hermanos, han tenido muchos hermanos más porque fuimos muchos los hijos del señor Lago, los que buscábamos a lo mejor ese consuelo, esa palabra de aliento, el consejo para poder seguir adelante, en situaciones personales hablo. Por eso les digo que el señor Lago como persona ha sido millones de veces más de lo que ha sido como presidente de la cooperativa. Una persona íntegra, una persona solidaria, inteligente, capaz, nos ha enseñado mucho, nos ha dejado mucho. Por eso la idea del consejo de administración es terminar con su gestión de la forma que no hubiera querido terminarla. Terminando de completar o definir algunas cosas que están en carpeta todavía pero que seguramente se van a llevar a cabo. Esperar a la próxima asamblea y ver si podemos seguir con el legado del señor Lago o se incorporará a otra gente para así hacerlo. Donde quiera que vayamos por la cooperativa realmente lo seguimos viendo. él era muy humilde, muy sencillo, muy sencillo. Era el que llamaba por teléfono a decir subí y uno iba y decía ay, ¿qué habré hecho? Dios mío. Era para convidarnos un mate. Era para darnos un mate. Sentarte y tomarte unos mates conmigo. Era marcar el interno de cada uno en la oficina y cuando decíamos hola sonaba un tango. Y había que escucharlo, ¿eh? Desde que empezaba hasta que terminaba y después preguntaba ¿qué llegó? Porque a cada uno según el tramita que teníamos nos ponía el tango que hacía referencia a eso. Esas son las cosas que no podemos olvidarnos nunca. El mate, el tango, las reuniones, así la corta, Lili. No me voy a olvidar nunca. Sabe que yo agarro el micrófono y lo largo más y atrás me decía así la corta. Son anécdotas, son cosas que solamente a él se le podían ocurrir. Por eso hoy es muy difícil estar acá. Más allá de que no es una inauguración ni presentarles un nuevo proyecto. Es nada más y nada menos que un homenaje para él. Mañana recién hace 15 días y realmente parece una eternidad. Yo les puedo asegurar que lo vamos a extrañar y mucho. Vamos a poder tener su foto como tenemos. La verdad es que no me voy a volver a dar vuelta porque parece que lo tuviera allí parado. Lo vamos a tener siempre en cada acto, en cada resolución que tomemos. Acompañando al Consejo para terminar su gestión. Y yo quisiera que en estos domingos compren dos personas que normalmente uno dice fulano es la mano derecha de Mungano. Yo les voy a confesar algo. El señor Largo era muy diesto. Tenía la mano derecha y la mano izquierda a su lado. Sandra era mi. ¿Qué quiero no es que me hagan aquí? Sandra compartió los últimos años como su secretaria. La risa. Yo acompañé conmigo y conmigo en todo lo que se va a lograr y vaya a ser logrado. ¡Bravo! 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 Yo digo Sandra y Alicia porque son las que más cerca se tuvieron, pero entiendo que hay una mesa de asociadas que han estado en la mesa de las mujeres que supongo que la mayoría deben estar acá y les mando un saludo muy grande y las hago partícipes también de todo esto y a toda la gente y a todas las personas que han estado cerca de él para seguir adelante. Realmente se me hace mucho más difícil seguir nombrándolo yo creo que diciendo que lo vamos a extrañar y mucho diciendo como una parte de la estrofa del himno que dice que sean eternos los laureles que supimos conseguir sean eternos los anexos y los proyectos de la cooperativa que supimos conseguir. Bueno, creo que yo mucho más no tengo para decir porque no vale hablar llorando y no vale llorar cuando realmente tendríamos que estar sonriendo porque él está donde está y junto a quien está en muy buenas manos iluminándonos a cada rato y en todo lo que queramos hacer así que yo lo único que quisiera es que se pongan de pie y lo aplaudan y hagan de cuenta que él también está acá. Y así como en confianza como un anica les voy a decir realmente segundo que vamos a extrañar y mucho. no nos abandones seguí con nosotros como nosotros vamos a seguir estando con vos mientras esta bendita cooperativa siga en pie. Muchas gracias. Quiero invitar a la señora Carmen Tula que es una asociada a su vez presidenta de un centro de jubilados que quiere justamente llevar decir unas palabras en nombre de todos los asociados. difícil momento el que estamos pasando muy triste con mucho dolor con mucho dolor soy socia de la cooperativa desde hace unos cuantos años tengo que agradecer este inicio en los caminos del cooperativismo a un ser que fue y sigue siendo muy importante para mí que es Luis Rodríguez sé que está acá presente y él fue quien me inició como les dije en esto de llevar las banderas del cooperativismo y así fue que fui conociendo a diferentes clases de personas que me fueron iniciando en diferentes áreas una de ellas es este este difícil camino del contacto con la gente y de tener relación y conocimiento y poder tener la oportunidad de darle apoyo a muchas personas que se acercan a uno a veces porque tienen situaciones complicadas o difíciles o porque se sienten solos y esa es la función del centro de jubilados pero siempre alguien tiene que tener un apoyo alguien en quien confiar y yo lo tuve gracias a Dios porque volviendo atrás hacia el camino del ex concejal Luis Rodríguez también me inició en este trabajo difícil que es la política gracias a él y gracias a que tuve la oportunidad un día en una desesperación muy grande en la que yo estaba pasando una situación complicada con la salud de mi esposo desesperada agarré un papelito y escribí un nombre y un teléfono y le dije necesito hablar con usted y ese hombre está hoy acá presente y creo que no me va a alcanzar la vida para agradecérselo ese hombre se llama Jesús Cariliro y fue la persona que me abrió las puertas para poder empezar a trabajar a alguien que es una señora de la casa alguien que no tenía 90, 60, 90 como muchas personas creen que a veces solamente tienen posibilidades ciertas ciertos tipos de personas yo tuve la posibilidad de iniciarme me capacité y seguí creciendo en pos de agradecer esta posibilidad que me dieron y hoy con tanto dolor tengo que estar acá para agradecer por un lado y por el otro lado seguir agradeciendo seguir agradeciendo porque yo sé que estas palabras que dijo Liliana son ciertas y son nacidas de su corazón pero me parece de que sí lo vamos a extrañar muchísimo pero estoy segura tengo la plena convicción de que don Segundo Lagos no se va a ir nunca de nosotros porque él está acá sentado al lado nuestro parado al lado de alguno de estos chicos mirando y vamos a tener siempre la protección de él porque él a pesar de que físicamente no esté con nosotros nos va a seguir guiando yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para él porque él fue otra de las personas que me brindó una ayuda en un momento complicado y me dijo estas palabras hija que sea la última vez que yo me entere que vos estás pasando por una situación tan complicada como la que está pasando y no me hayas venido a pedir ayuda yo como sea voy a colaborar con vos y era para la compra de los remedios que tenía que comprar para mi esposo vascular periférico con muchísimos problemas y él fue el primero que abrió su mano para ayudarme sin que yo le pidiera y decirme te prohíbo que no me pidas cuando necesites algo ese fue el puntapié inicial de mi agradecimiento y eterno agradecimiento hacia el cooperativismo porque él me enseñó de esa forma que hay muchas cosas que se pueden hacer por los demás muchísimas cosas que se pueden hacer por los demás y eso me va a servir de escuela me sirvió de escuela porque me lo inculcaron de chica y porque tal como reza esta gigantografía que está a mi espalda hay valores que se mantienen desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo y esto es lo que tenemos que sentir por alguien tan grande como don Segundo Lago gracias invitamos ahora al pastor Alfredo Provenzano quien también nos va a dirigir unas palabras buenas tardes a todos bueno me toca representar al consejo pastoral de Malvinas Argentina y bueno para mi es un privilegio no es cierto estar representando a quien nosotros en muchas oportunidades hemos tenido también digamos el acercamiento hacia el señor Segundo Lago y él fue una persona que bueno hizo que nosotros también participemos y disfrutemos este lugar en varias reuniones y fue realmente un hombre que hizo mucho por la iglesia evangélica y bueno hizo que pueda haber muchos eventos de capacitación para abusos para maltratos y bueno muchos estudios y cosas que se han hecho y bueno él ha prestado este lugar no es cierto para que podamos tener y bueno yo en representación al consejo pastoral y a la mesa directiva estoy como vicepresidente del consejo pastoral y bueno me toca también saludar a la familia Lagos también a la mesa directiva de este lugar del oasis y bueno para nosotros también nos ha causado un poco de tristeza sabiendo de que bueno fue un hombre leal y bueno la lealtad es algo maravilloso realmente las personas de bien sabemos a donde van y bueno hay como todo estar bien estar mal y bueno las personas de bien tienen un lugar preparado para Dios y así que creemos que así como decía la señora que pasó hace un momento él está también en un lugar privilegiado porque ha hecho muchas cosas buenas por la comunidad no mirando la denominación no mirando el credo no mirando no cierto quién o cuál sino bueno como era ayudado mucho también ha sido un puente para que nosotros podamos también compartir muchas cosas juntos como un cuerpo como ciudad como un pueblo así que le damos muchas gracias a nosotros como consejo pastoral yo tengo una carta no cierto la voy a leer el nombre del consejo pastoral bueno están algunos pastores de viaje y bueno me ha tocado representar dice familia lago de nuestra mayor consideración la mesa directiva del consejo pastoral de malvinas argentina expresa nuestro más sentido condolencia por el fallecimiento del señor segundo lago recordamos al lago como un hombre con una visión abierta hacia la sociedad donde otorgó a la iglesia evangélica un espacio para que pudiera realizar eventos que trajeran bendición a la comunidad malvinense estaremos eternamente agradecidos a don segundo lago por su noble actitud y colaboración a la iglesia evangélica de malvinas argentina un cordial saludo en estos momentos difíciles atentamente la mesa directiva del consejo pastoral por eso agradecido estamos yo particularmente de niño de jovencito vendía diario y él era el que me compraba el diario en clarín en aquel tiempo me acuerdo y fue un hombre de mucha de mucha bendición y siempre fue muy trabajador yo siempre lo tengo un buen recuerdo de él así como sus hijos también así que yo esto solamente y en nombre del consejo pastoral que Dios los bendiga a todos aprovecho para agradecer también las cartas de condolencias que se han recibido en el consejo de administración profesor Ricardo Maresca del Coro Voces cooperativa de servicios públicos de Fátima cooperativa telefónica de Tortuguitas que actualmente está en asamblea estudio jurídico de los doctores Plandolit y Todaro FECOTEL asociación italiana de Granbur y a todos los asociados y abonados en general que han mandado sus condolencias quiero decir también que está presente el grupo de veteranos de guerra de Malvinas Argentinas que debe estar por allí no sé en dónde pero están presentes allá muchas gracias por estar los veteranos de guerra y también agradecer a ex integrantes del consejo de administración que también hoy están aquí ex empleados de la cooperativa que también están y empleados actuales de la cooperativa que no han dejado tampoco de venir a rendir este homenaje a nuestro querido amigo el señor Lago vamos a escuchar ahora unas palabras del diácono Arturo Suárez quien ha sido también partícipe en muchas de nuestras inauguraciones así que me alegro sobremanera que hoy esté aquí diácono Arturo Suárez muy buenas tardes y bendiciones para todos la iglesia católica también ha querido estar presente ya ven el poder de convocatoria de don segundo yo no me enteré inmediatamente de la muerte de él me enteré por un amigo Alberto Herz y me causó mucha tristeza y digo ¿cómo puede ser? caramba bendije estas instalaciones tenía un trato muy amical conmigo ya ven ustedes cuando la persona pasa haciendo el bien vamos a decir de alguna manera el poder de convocatoria que tiene por eso en mí hay un impulso personal también de estar aquí presente y bien el hombre no se va del todo deja su recuerdo deja sus amistades queda también de alguna manera en la prolongación de su vida sus hijos sus nietos queda como testimonio la esposa esto es pero queridos hermanos aquel que está elegido para cumplir una función pública vamos a decirlo no se va del todo queda en sus obras esto es lo hermoso no se va del todo fíjense ustedes que en la capilla sextil al Vaticano hay el juicio final nadie dice mirá el juicio final mirá ese Miguel Ángel Miguel Ángel quedó ahí impreso para siempre y este es el hombre que hace obras queda como tatuado en el tiempo como tatuado en cada una de las obras que va a hacer y lo digo para todo aquel que cumple una función Jesús que lo conozco tanto tiempo le bauticé una ahijada presidencial lo conozco años a Jesús también lo mismo se irá porque tiene que todos nos tenemos que ir pero queda ahí tatuado en el tiempo en cada obra que se realiza todos estamos llamados a hacer cosas para eso estamos en este mundo queridos míos esto tiene que ser un motivo de alegría de alegría ¿por qué? porque no nos vamos del todo seguimos viviendo esto es lo que nos sabemos muchas veces estamos de paso en este mundo no es nuestra casa esto es lo que lo que conocimos nos encarillamos y nos queremos irnos y nuestra casa está en aquel paraíso terrenal que un día perdimos porque pusimos oído al maligno pecamos y entró la muerte en nosotros y Dios se sintió defraudado porque le desobedecimos ¿qué hizo Dios? nos echó de la casa en el Génesis el primer libro dice textualmente Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso de nuestra casa donde vivíamos felices no nos faltaba nada y vinimos a sufrir aquí cuando ese padre nos ve sufrir se compadece ¿qué hace? nos recupera para que nuestro querido segundo esté viviendo donde está digo viviendo viviendo donde está ¿cómo hace para recuperarnos? mandó a su hijo nosotros no podíamos contra la muerte la muerte nos había aprisionado y no nos largaba y aunque Dios nos llamaba a volver no volvíamos más por eso ese hijo sabe que tiene que venir a morir predica tres años sube a Jerusalén donde se entrega la muerte lo esperaban en carros de fuego al Mesías viene como uno de nosotros muy humilde como carnada la muerte cree que es otro hijo de Adán y lo traga resulta que lo sepultan y al tercer día resucita con esa resurrección Cristo nos demuestra tres cosas fundamentales para todos los que estamos acá primero es más importante que la vence a la muerte de lo contrario no hubiera resucitado segundo la muerte vencida ya no tiene dominio sobre ninguno de los que estamos acá tampoco sobre el segundo porque los lazos de la muerte nos tenían aprisionados y aunque Dios nos llamaba no volvíamos Cristo al resucitar la vence le quita el poder y nos libera de esas ataduras y cuando se cumple el plazo que tiene Dios estipulado para todos los que estamos acá Dios tiene controlado hasta los segundos de permanencia de cada uno de ustedes se cumple ese plazo segundo nos llama a volver a la casa tercero que vamos a resucitar como Cristo resucitó por lo tanto morir es como cambiar de domicilio segundo dejó de estar entre nosotros desterrado como estamos nosotros y el Padre creyó el tiempo propicio y lo llamó a la casa pero sigue viviendo para eso vino Cristo al mundo no todo termina con esto que hemos visto con el sepéreo y todas esas cosas no queridos míos porque en este momento segundo dirá ¿por qué lloran? si estoy tan bien ¿por qué lloran? queridos míos tenemos que creer y no tener miedo la muerte está vencida a través de la cruz se acabó antes de Cristo era una cosa Cristo ya la venció esto es un volver a casa San Agustín decía hace 1700 años morir es un volver a casa de ahí vinimos por eso nadie queda aquí hermanos de Adán y Eva hasta hoy cuántos han pasado miles de miles de millones no con nadie ni los que estamos aquí ni los que vendrán porque Dios nos va llamando a volver a nuestra casa de este destierro que estamos viviendo por eso vivamos no solo para este mundo hermanos vivamos para aquel también que esto sea un motivo de alegría nos hemos convocado autoconvocados para recordar de aquel que pasó por este mundo trabajando trabajando para una comunidad pero cuando digo trabajando produciendo haciendo muchas cosas que dejó y donde él va a quedar perpetuado para siempre queridos míos por eso los abrazo en Cristo a todos los bendigo y ánimo la muerte está vencida gracias bueno haciendo un poco o siguiendo lo que estaba hablando el diácono es bueno destacar que mientras estamos vivos lo que nos une y lo que hace que podamos decirnos cosas es el hablar el silencio no existe cuando hay gente viva y trabajando en este momento para poder comunicarnos con él y decirle que estamos todos aquí recordándolos recordándolo y que lo vamos a extrañar les pido por favor que se pongan de pie y hagamos un minuto de silencio en la memoria de nuestro querido amigo Segundo Lago un minuto de silencio muchas gracias vamos a escuchar entonces ahora las palabras de quienes el anfitrión podríamos decir aquí hoy porque es el que dijo quiero serle un homenaje a mi amigo y acá está el intendente municipal señor Jesús Carilino muchas gracias saludar a todos los que me acompañan aquí en el tranco y a quienes recibieron las palabras yo tengo muy poco para decirle yo vine a acompañar a este gran hombre que prestó un gran servicio solidario ejecutivo que sabía escuchar y que podíamos dialogar sobre temas que tenían que ver con la institución quiero recordar al Segundo Lago como como la última vez que estuve con él sentado tomando un café discutiendo sobre algunos temas que tenían que ver con lo laboral como hacíamos para dar mejor y más servicios a cada uno de nuestros vecinos él desde su cooperativa y yo desde el lugar que me ocupa que es la municipalidad así que simplemente decirle a Jorge Lago a los hermanos mandarle un fuerte abrazo a la patrona a la esposa y a todos y cada uno del consejo de la cooperativa que tiene una herramienta en manos que deben saber unir esas manos para que siga funcionando tal cual y siga creciendo y desarrollándose porque este seguramente fue el esfuerzo de mucha gente que hace muchos muchos años cuando todavía no asistía el teléfono o recién empezaba a existir fue una forma el canal que encontraron para poder comunicarse seguramente con una pequeña cooperativita después un poco más grande y hoy lo que es esa cooperativa que tiene un patrimonio enorme y este mismo lugar que también pertenece a esta gran cooperativa a la cual debe unir sus manos y esfuerzo más que nunca primero para hacer honor a aquellos que le dan servicio dentro de esa cooperativa segundo porque tienen la gran responsabilidad de mantener el trabajo de aquellos que hoy están trabajando en esta cooperativa y tercero porque deben adaptarse a los nuevos tiempos que vienen que es la comunicación cada vez más y con más y nuevas tecnologías así que recordar a Segundo Lago en ese esfuerzo nada más al viejo amigo al querido amigo Segundo Lago que descanse en paz seguramente yo tengo el honor de hoy despreciarme aquí lo pudieran hacer cada uno de los que están aquí han charlado con él lo han conocido un hombre de fe de trabajo de esperanza un hombre que tenía ganas de hacer cosas permanentemente así que Jorge yo mi masajero pésame a vos a toda tu familia un saludo grande a tu madre y decirle que simplemente vine a cumplir con algo que él antes de morir había pedido que nos juntáramos aquí en este predio y el mismo día que estábamos despidiéndolo mucha gente se me arrimaba y me decía tiene que venir tiene que venir dijo que no voy a estar y en realidad yo quiero nada más que agradecerles a ustedes que me hayan permitido expresarme aquí en este lugar y cumplir con el sueño del amigo del hombre del padre del abuelo que se nos fue y que Dios lo haga descansar en paz y que como dijo el diácono nuestro querido diácono él está vivo estará en el lugar que le correspondió en su vida que era la honestidad el trabajo el esfuerzo el sacrificio y por eso seguramente debe estar muy bien que en paz descanse y que nos guíe en el camino que nos queda cada uno de los que estamos hoy aquí para que lo podamos vivir mejor y disfrutar en paz en armonía y seguir trabajando por esta cooperativa y por el pueblo argentino que nos merecemos que tenemos un país hermoso y que tenemos que hacerlo grande y glorioso para todos los argentinos muchas gracias quiero desde acá hacerle llegar Mano Jorge que está con nosotros Adriana su otra hija también está por acá entre nosotros y a Omar su otro hijo y a la señora Elvira su esposa con quien nos deleitaba con esos tangos famosos en cada reunión que llegue hacia ellos nuestras condolencias nuestro respeto y que sepan que nunca nunca jamás nos vamos a olvidar de papá segundo lado muchísimas gracias a todos por estar no nos abandonen ahora los necesitamos más que nunca a todos los asociados a toda la gente que de una u otra forma está ligada a la cooperativa hoy los necesitamos más que nunca muchísimas gracias a todos y será hasta el próximo encuentro gracias gracias aplausos gracias aplausos 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 gracias 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 Es un querido 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 Es un querido